hermoso conjunto para niña espero que lo puedan confeccionar aquí le dejaremos el patrón y el paso a paso fíjense bien las medidas las plasma en una hoja de papel y le quedará igualito estas son las medidas del short y este es el top y luego el 85 x 12 para el vuelo del top este es el short pasamos costura como verlo a los lados luego pasamos costura en la parte de abajo y en esta parte pasamos una costura recta doblamos y pasamos costura recta y luego le colocamos la elástica de 3 centímetros 50 de largo pasamos costura luego que tengamos el círculo lo colocamos todo alrededor y así nos queda hermoso una costura en la parte de arriba y en la parte de abajo pasamos costura que no pise la elástica y ahora vamos a doblar el ruedo de esta manera pasamos costura a ambos piernas ahora vamos con el top previamente cortado pasamos costura a los lados listo ahora vamos a colocar una franja pasamos costura y doblamos para la sisa listo así nos queda la sisa en esta parte vamos a colocar un vuelo le vamos a pasar o verlo a la parte de arriba y abajo y a los laterales y así nos queda de hermoso este es el vuelo de la pecherita doblamos a la mitad hacemos un pequeño piquete para que nos quede igual el mismo tamaño de la pechera para centrar lo mismo hacemos con la pechera hacemos un pequeño piquete o corte volteamos y medimos colocamos alfileres y pasamos costura todo alrededor la parte delantera y la parte trasera unimos los dos piquetes para que no quede derechito y pasamos costura por toda esta parte y todo alrededor así nos queda y listo así nos queda ahora en esta parte ya le pasamos a verlo todo alrededor y en la parte de abajo también ahora en esta parte vamos a colocar una elástica la parte de arriba y en la parte de abajo la elástica mide 45 centímetros pasamos costura cerramos y le pasamos todo alrededor igual a la parte de abajo doblamos y le colocamos la elástica así nos queda esta hermosa blusita ahora vamos a cortar una tira larga y le colocamos dos para los tirantes y la colocamos en esta parte como pueden observar aquí y pasamos costura igual del otro lado para los tirantes y listo así nos queda esta hermosa blusa con su chora espero que le guste el proyecto de hoy muy fácil de realizar que le guste el proyecto de hoy que le guste el proyecto de hoy que le guste el proyecto de hoy